Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy Chicos, continuamos con nuestra aventura de Pixelmon Y bueno, nos quedamos aquí en el episodio pasado Donde estábamos por terminar este gimnasio de tierra Que la verdad se me está complicando mucho, eh, la verdad mucho A ver si no se, no se crashea hasta el último Ya saben que se manda crasheando, no sé por qué Pero bueno, esperemos que nos vaya bastante bien Me dijeron también en los comentarios que este, nuestro Voltix A ver, déjalo pongo aquí Tenía el repartir experiencia Y sí es cierto, eh, ya lo saqué de Voltix Y se lo puse al Arbitar por cualquier cuestión, ¿no? Y pues de ahí en fuera, pues creo que eso es todo, amigos Así es que yo creo que, pues vamos a continuar, ¿no? Que creo que me hacía falta el día atrás ¿Qué dice? Ultra Rock, agente, visitar ultraespacio Uy, no sé, eh ¿Ultraespacio? Recon, agente Vex Ay, no sé, chicos Déjame, tengo preparado ¡Sí! Goodbye Ah, ok, no sé qué pasó Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a sacar primeramente a... ¿Quién sacamos? ¿A Yamcha sacamos? Vamos a sacar a Yamcha A ver qué pasa, chicos A ver qué pasa ¡Quack Seager! No Intimidación, vale No está mal, no está mal Triturar Tritúralo, tritúralo Vale, perfecto Nivel 34 Es que aparte es otra cuestión, eh Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Guacamole, chicos Uso rudo Uso rudo Esto ya es otro nivel, eh ¿Cómo que? Se está curando Hoja afilada Buenísimo De un solo toque Perfecto A ver a quién más ha sacado ¿Puedo moverlo? Vale, perfecto ¿Golmarad? ¿Qué es eso? A ver, espérame Pokédex Investiga, man Pokémon Guarmadam Ah, ya Tipo bicho planta Bicho planta Vale, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a Draco Vamos, Draquito Tú puedes, eh No quiero que te haga nada, por favor ¡Trampa, rocas! ¡No! Bueno, lanzallamas Lo deberíamos de matar, eh Oh Es que el nivel El nivel, chicos Ya en estas estancias ¡No! Trampa, rocas No, no me hace nada, ¿verdad? Vale, ahí está Mátalo, mátalo Eso es todo, pequeño ¡Ductrio! Ductrio es tipo roca puro, ¿verdad? A ver, quiero Quiero ver ¿Qué era este? Su apariencia varía Según donde evolucione Los materiales que haya pasado Pasan a formar una parte de su cuerpo Que es el Guarmadam ¿No tiene evolución? ¡Tiene evolución! Es el Guarmadam Ok, interesante Y ahora Doctrio Pokémon Doctrio Me va a matar, eh Me va a matar este Porque no puede cambiar Tierra Es puro tierra Dice Un trío de Diglett Causa enormes terremotos Al cavar en el subsuelo Profundidades hasta 100 kilómetros Vale ¡Uh! Golpe bajo Permite atacar primero Falla si el objetivo No está preparando Ningún ataque ¡Uh! Este como que sí lo quiero, eh ¡70! ¿Qué quitamos? ¿Picoteo? Es que el picoteo Nos está sirviendo ahorita, eh ¿Síntesis? Este ataque restaura PSs del usuario La cantidad varía Según el tiempo que haga Este también me gusta, amigos O este del Espíritu Santo ¡Uy! Me gustaría quedármelo, eh La verdad ¡Síntesis! Y ya no nos curamos Hoja afilada Picoteo O Espíritu ¡Uy! No sé, eh ¡Síntesis! ¡Síntesis, chicos! Vamos a quitar síntesis Pues ya ni modo Vale, vale Vamos a cambiar de Pokémon, eh Vamos a cambiar de Pokémon Eh, que salga Yamcha, yo creo Que salga Yamcha ¿Cuándo tiene de vida Yamcha, por cierto? Vale, está entero, está entero Las trampas rocas, eh Trampas rocas, chicos No te voy a sacaer, amigo Cascada Vamos, vamos, vamos Ataca primero, por favor ¡Ahí está! Buenísimo, pequeño Muy buena Logramos vencer, amigos Logramos vencer Y ahora para arriba, eh Vale, vale Pues hay que curar primero Necesitamos curar Ya que vamos bien Necesitaría aquí Para curar De hecho puse esta Para saltar más rápido Creo que está bien, ¿verdad? Creo que lo puse bien en ese lugar Vale, este Vamos a venir por acá a curarnos ¡Ole, enfermera Joy! Tú siga hablando, eh Se ve que esta enfermera Joy Tiene muchos amigos Vale, perfecto O es muy buena gente Porque muchos Andan hablando con ella ¡Oh! Todos quieren con ella Que me imagino que así será el plan No, de verdad Son unos... No me lo puedo creer Vale Venimos por aquí Por acá, por acá Ahí puedo volar De hecho ¡Fu! Ahí estamos Vale, chicos Empezamos con Yamcha Yo pensé que podía volar Digo, iba... Si iba a abrir esas puertas Pero no Vale, 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 vale Ok, 33 Por acá tenemos a otro Pues vámonos con esto ¡Ductrio nuevamente! Vale, perfecto Salió Yamcha, chicos ¡Cascadita! ¡Cascadita y a dormir! ¡Ah, qué! ¿What? ¿Roca afilada? ¡No! Se quedó un PS Es más rápido que nosotros, eh Vamos a cambiar Vamos, Blue Demon No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos ¡Ay! Creo que me van a matar, eh ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡No! ¡Mandibula roja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ataca primero! ¡No! ¿Qué nivel es este? ¡35! ¿En dónde me estoy metiendo? ¡Por favor! Yo creo que ya después Voy a tener a todo mi equipo En un nivel Porque Ya vi que me lo estoy pasando muy mal, eh A ver Drago aliento No puede ser Es que no me lo creo Es que no me lo puedo creer ¡Larvitar! ¡Vamos! ¡Triturar! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy usando puro terremoto, eh Puro terremoto ¡Vamos, Cascada! ¡Dime qué eres más rápido! ¡No! ¡Vamos, Guacamole! ¡Hoja afilada! Y ya, mátalo Mátalo, mátalo ya Por favor Vale ¿Quién salió? ¡Onix! No puede ser Golpe bajo ¿Cuánto le hago con golpe bajo? ¡Buena! ¡Buena mi Guacamole! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Qué valla! ¡Puras vallas! Golpe bajo Es claro Es muy pesado Este Pokémon, eh Es muy pesado Por eso Le hace tanto daño Otro Golpe bajo ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Dime que ya! ¡Marowak! Marowak Es tipo Tierra, ¿verdad? Puro Pokémon Marowak A ver ¿Qué nos dicen? Aquí tienes algunas imágenes Gracias, gracias Ha evolucionado Tras fortalecerse Y supera su pena Ahora lucha con arrojo Blandiendo su hueso A modo de arma ¡Hoja afilada! ¡Eso, mi pequeño! Ese me imagino que también es Y Trapich A ver ¿Qué dice la Pokédex con Trapich? Pokémon Trampinch A ver Si una presa cae En las fosas Con vales de arena Que cavan el desierto No podrá salir de ellas También tipo tierra ¡Hoja afilada! ¡Eso es! No me lo puedo creer Es que ya con este nivel, amigos Ya con este nivel Vale, va Hay que regresar Porque si no Aquí me van a surtir Pero como no tienen una idea, eh Vamos a regresar Es que me están destruyendo Si no fuera por mi guacamole La verdad no sé qué ¿Qué estaría pasando, eh? No sé por qué no vuelo La verdad Si es, creo que es más rápido Sí, sí, es más rápido, eh Es un poquito más rápido Pero Está bien, está bien A ver ¡Cúrame, por favor, enfermera Yogi! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! De verdad Vámonos A ver, deja como yo un poquito Porque a lo mejor Y es eso, eh De que no desayuno Y por eso no puedo pensar bien ¡Ja, ja, ja! Puras Puras promesas ¿Qué más haces tú, Trish? De verdad Vale Vamos a bajar por aquí, chicos ¡Pah! Me encanta este gimnasio, eh La verdad que está bastante cool Me gusta, me gusta De hecho, creo que no puedo pasar al otro, ¿verdad? ¿Y subirme? No, no puedo Bueno, sí podría ¿Qué hay del otro lado, por cierto? Nada más está este, ¿verdad? Sí, nada más está este De hecho, podría pasármela ¡Vale, tú! ¡Pulpitar otra vez! ¿Pulpitar qué tipo es? Pokémon Pulpitar Tierra, ¿verdad? Debe ser tierra A ver ¿Dónde está? ¡Pokedex! Pokémon tipo Roca Tierra Introducido en la segunda generación ¡Roca Tierra! ¿Y cómo le gano yo a esto? A ver Si es tipo tierra Igual con una cascada ¡Buenísimo! Vale, vale, vale Buena, 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 buena ¿Y esto ahora qué es? ¡Gullet! A ver, ¿Gullet? Pokémon ¡Gullet! No, Pokémon Go no ¡Pokémon Gullet! ¡No! ¡Gullet! Pokémon Go let Es tipo tierra fantasma Un antiguo Pokémon creado a partir del barro Se conoce el motivo por el cual algunos ejemplares Colocan rocas gigantes en hileras Uy, pues quién sabe, ¿eh? Pero le vamos a dar una cascadita ¡Otra vez Gastrodome! Ya no me acuerdo de qué tipo es este Pokémon Gastrodome Según Pokémon Wiki Panda A ver Agua tierra Vale, pues vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a hacerlo bien, chicos Vamos a hacerlo bien, ¿ok? Mira, mira cómo me fusiono con mi Pokémon Ah, ya no Pero casi, casi Hoja afilada Ahí está ¡Uh! Dryden Y este es tipo roca, ¿verdad? Pues cambiamos, yo creo A Yamcha Ahí estamos, chiquillo Vamos, Yamcha Tú puedes, ¿eh? Vamos a darle aquí Una cascadita Y se va a morir ese ¡Oh! Pulpitar, chicos Está evolucionando No me lo puedo creer Tiene otro Rhygur Vale, 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 vale Otra cascada ¿Cómo deje no? ¡Ya se va! No, ven para acá Que te quiero ver evolucionar Inútil ¡Ahí está! ¿Cómo voy a cancelar esto? Por favor ¿Cómo voy a cancelar Mi Pokémon que quiere evolucionar? No, jamás, amigos ¡Jamás! ¡Toma! Ahí está Ya se quiere ir, ¿eh? ¡Uy! Defensa férrea ¡Ay! No me gusta El usuario fortalece El cuerpo como si fuera hierro Y sube mucho la defensa El usuario contraataca Con el doble de fuerza El objetivo usa un movimiento antes Ok, nada Avalancha también lo quiero Triturar también lo quiero Y placaje Podemos quitar placaje, ¿eh? Yo creo que sí vamos a quitar placaje, chicos Vale, vale Sí, sí Quitamos placaje Placaje ¡Perfectísimo! ¡Vente por acá, amiguito! ¿What? Ahí se quedó ya Ahí se quedó Yo creo que me voy a ir a curar, ¿eh? ¿Cómo vamos aquí? A ver, quiero ver los estados Tiene bastante vida Tiene toda la vida La vida, la vida, la vida ¡Uy! Bueno, pero espérate Porque podría De hecho aquí tengo hiperpoción Vale, vale Guacamole Sal Y toma ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y este no sé por qué no No se quiere meter ¡Métate! Ahora sí Ahí está, chicos A ver ¡Ay, Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Era para abajo! ¡Era para abajo! Y luego para arriba Ok, es la salida Hay hierro Esto no sé qué sea, la verdad Vamos a checarlo ¡Oh! No, espérate Que ya Bueno, 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 bueno ¡Ah! ¡Aquí están los fósiles! ¡Ese es el fósil! Vale, 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 vale Vamos a hacer esto bien ¿Esto qué es? Vale, no sé Esto no lo tenemos que llevar, chicos ¡Ahí está! Fósil cerrado Vale, perfecto, perfecto ¿Creen que haya más por aquí? Hay que pelar bien el ojo, eh ¡No! ¡Ay! Vale, Gastrodome Vamos a cambiar ¡Guajolote, vamos, guajolote! Perfecto, perfecto ¿Qué hizo? No, no, espérate Ha comenzado a llover Ok, no hay problema, creo yo ¡Cambió Nidoking! Cambió a Nidoking Espérate, ¿Nidoking qué es? Tipo tierra, ¿no? También Vamos a cambiar Vamos a cambiar, chicos Pokémon Nidoking ¡Dolfan! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué anda? Cambie, 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 cambie Bueno, Dolfan también es Tipo tierra, ¿no? Cascada Lo matamos, creo yo, eh Perfecto, perfecto ¿Cómo se anda curando, por favor? ¿Cómo es que se anda curando? ¡Vamos! ¡Mira qué poderosísimo se ve! ¡Qué poderoso se ve nuestro Yarados ¡Uy! Regresó a Gastrodome Evita el ataque Ok Vamos a cambiar, chicos Aguajolote Es tipo veneno tierra, ¿eh? El este El Nidoking Una vez que se desboca No hay quien lo pare Solo se calma Ante Nidoking Su compañera De toda la vida ¡Ay! Pero qué Sabrosa Vale, vale, vale Hoja afilada, chicos ¡Guay! ¿Cómo anda cambiando, eh? ¿Cómo anda cambiando Este monstruo? Uy, pero le bajamos bastante Pesa mucho, ¿verdad, Dolphin? Vale, golpe bajo ¡Ay, no! Pensé que pesaba más No, no Guacamole, por favor Resiste, amiguito Resiste, por favor Hoja afilada Dale, pues Hoja afilada ¿Cambió aquí? Nidoking Hay que cambiar, ¿eh? Hay que cambiar Hay que cambiar, chicos Hay que jugarla bien esto Eh, Yamcha Vamos, Yamcha Tú puedes, ¿ok? Se va a calmar Pero con una ¡No! No me lo puedo creer, ¿eh? Cascada Ataca primero ¡No puedes ir! Creo que estamos perdidos, ¿eh? Creo que estamos perdidos, chicos Mandíbula roja, B Rodado de piedras Otra vez Bucle arena Vale, bucle arena Vamos a ponerle ¡No! Me los mata de uno ¡Vamos, Blue Demon! ¡Fua! ¿Patada baja? ¿O desquite? Punta pie ¡Fuerza! ¡No puede ser! ¿Pero qué? ¡Tierra viva! ¿Draco? ¿Podrás hacer algo, amigo? ¿Lanza llamas? Es muy rápido para... ¡Es que nivel 36! ¡Nivel 36! ¿Qué puedo hacer con este? No puedo hacer nada, ¿eh? Triturar Es que siempre ataca primero Siempre está atacando primero este ¡Vamos, guacamole! Creo que es el único que le estaba haciendo daño, ¿verdad? ¡Fua! A ver este Sharpie No puede ser, chicos No puede ser con este monstruo No puedo... ¡Uy! Me lo voy a llevar ahorita No puede ser de verdad, ¿eh? Aquí dime que tengo... Vale, perfecto A ver si... ¡Otro fósil! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Otro fósil, chicos! ¿Estas cosas qué son? ¿Qué es esto? ¡Piedras! Ah, ok Son piedritas Pensé que era otra cosa... ¡Uy! Este sí no necesitamos, ¿eh? Ya saben que este es... Este es muy complicado de que a mí me salga No sé por qué ¡Ya estoy destruyendo todo aquí! Perdóname, amigo Perdóname Pero, pues, es que... La vida es esto La vida es esto No puedo hacer más Uy, uy, uy Que aquí hay bastantes cosas, ¿eh? ¿Vale? Sí son estas cosas, ¿verdad? Mira, la duxita ¿Cómo lo sabía? Vale, ahí no hay nada ¿Esto qué es? ¿Duxita? No Esto es... Hierro ¿Vale? Y por aquí hemos encontrado más duxita Yo creo que esto me la voy a... La voy a apagar, ¿eh? ¿Pero cómo la apago aquí? Vamos a poner nada más piedras Ahí está Perfecto, perfecto ¿Lo puedo romper así? No Vale Vamos a poner por aquí este Que se vaya aquí todo... Ah, no, pues no, ¿eh? ¿Así? ¿Qué es esto? ¡Piedra solar! Eso sé que nunca me había aparecido Creo que estos han de aparecer en la mesa Vale, vale Pues vamos a regresarnos, amigos A ver ¿Se activó? No, ¿verdad? Ahí está Vale, perfecto Y se hizo de noche, ¿eh? ¿Todos nos mataron? Sí, a todos nos mataron No puede ser, amigos No puede ser De verdad Nos están... Es que ese nido ¿Quién está bien poderoso? No sé qué voy a pasar No sé qué vaya a pasar, ¿eh? Vamos a intentarlo nuevamente A ver si... De pura casualidad podemos Porque... Si no podemos, chicos Nos vamos a tener que regresar Mi equipo no está para... Para ese tipo de cosas, ¿eh? Mi equipo no tiene buen nivel para... Para este Todo por la culpa de Guacamole Que no quería evolucionar Que no quería volar A ver, ¿dónde está el entrenador El poderoso? Igual paso ya, ¿eh? Ah, no, debe estar en la parte De hasta arriba Pero yo quiero ver Cómo es eso Ah, no, por aquí subíamos, ¿no? Ah, por aquí sí subía ¿Y dónde está? A ver Ah, creo que no se puede ver No, creo que no se puede ver Bueno, ¿quién sabe, chicos? Vamos a tratar A ver ¿A quién tiene? Vamos a analizar A qué Pokémon tenía Que ya no me acuerdo ¿Tenía a Nidoking? ¿A Dolphan? ¿A quién más tenía? ¿Dolphan? ¿Nidoking? Y a otro Pero no me acuerdo El otro quién era No me acuerdo El otro quién era, chicos No sé si empezar Con Yamcha otra vez, ¿eh? Creo que sí A ver, vale Gastrodome No puede ser, chicos Era Gastrodome Vamos a cambiar A Guacamole Era empezar primero Con este Guacamole, ¿eh? Pero bueno Mira, es que lo va a cambiar Lo va a cambiar Lo va a cambiar Pues nosotros también Eh, bucle de arena No No Ya se hizo chiquito No puede ser, ¿eh? No puede ser Vamos a sacar a Blue Demon Y hay que curar a nuestro Pokémon A ver A ver, eh Máxima poción A Yamcha Vale Perfecto Nos va a matar de una Nos va a estar matando de una Chicos, Yamcha Vamos, Yamcha Por favor Cascada ¿Qué? Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Lanza llamas No puedo hacer nada, amigos No puedo hacer nada Uy, uy, uy Es que de una me mata, ¿eh? Y aparte se recupera Bien rápido No sé cómo No sé con qué se recupera este No Estamos más muertos que nada, ¿eh? Uy, casi Ay, vale Creo que mi estrategia será Primero Atacar a Atracar con el Guacamole A ver si sale Va a sacar al Gastrodome Y ya después de ahí Creo Que podemos también atacar a este Nidoking Y ya después nosotros a ver cómo lo Cómo lo hacemos Porque Es complicado, ¿eh? Es complicado esta batalla No esperaría que fuera de esta forma Pero claro Es que como todos mis Pokémon están por muy bajo nivel Pues por eso Si no, igual Y si lo hubiéramos ganado Ya de una Pero pues ni modo ¿Quién quería, Trush? A ver ¿Quién quería, verdad? Yo creo que ese es el final, ¿eh? Debe ser el final Porque Bueno, tiene como que otra skin De hecho, no hay nadie arriba Y ese pues nada más está aquí A ver Sí, es el final, ¿eh? Es el final, chicos Aquí nada más anda Vale, espera, 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 espera Primero este ¡Vamos! Ahí está, Gastrodome ¡Hoja afilada! ¡No! Y sacó a Nido King Y lo va a hacer crecer, ¿verdad? Vale Le atacamos un poquito Oh No sé si cambiar, ¿eh? Vamos a cambiar A Pulpitar ¡Ay! Cambió ¡Dolfan! Vale, 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 vale A ver Defensa férrea ¡No puede ser de un golpe! Se hizo grandote No puede ser, chicos Si es el final, ¿eh? Si es el líder del gimnasio Mandíbula roja Bucle arena, ¿no? Porque Les voy a estar ayudando también Golpeó dos veces Pero es que con una nos mata, chicos Vamos Blue Demon Eh... Fuá Desquite Vale Vale, creo que se hizo pequeño No lo sé ya Ya no veo nada Se hizo pequeñito, ¿eh? ¡Oh! Mira por aquí Por aquí los vemos Eh... ¿Qué pasó con esto? ¿Desquite? ¿Qué dice? Flotan alrededor de Blue Demon ¡Piedras! ¡Ah, no! ¡Las piedras, chicos! Patada baja ¡Ay! ¡Resíste lo! ¡Buena Blue Demon! ¡Buena Blue Demon! ¡No! ¡Cómo se cura tanto! ¿Ese cómo se cura tanto? ¿Fuerza? No puede ser ¿Qué me hizo? Un torbellino ahí, ¿eh? A ver, Dolphan Tipo tierra, ¿no? ¡Vamos, Yamcha! ¡Por favor, Yamchita! ¡Ay! Le bajan mucho las piedras Cascada ¡Ay! ¡No lo maté! ¡No se murió! No puede ser ¿A poco que nada más tengo a Guacamole? ¡Fuá! ¡Guelpe bajo! ¡Vale! Vale ¡Grabbeler tiene otro! Estamos fritos ¡Guelpe bajo! ¡Pero falló! ¡Guacamole! ¡No falles, amigo! ¡No falles, amigo! ¡Tormenta de arena! ¡Guelpe bajo otra vez! ¡No lo falles! ¡Retiró a Graveler! ¡Nido King! ¡Le pegamos, ¿no? ¡No le bajo nada, verdad! ¡No le bajo nada, chicos! ¡Hoja afilada! Creo que con hoja afilada le estábamos bajando un poco más ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Espíritu! ¡Espíritu! ¿Teníamos a Yamcha y a Draco? A ver, Bey Es que ya no tiene mucha vida nuestro Yamcha Nuestro Yamcha la está pasando mal ¡No! No voy a poder, chicos Tiene un nivel muy alto Tiene un nivel demasiado alto ¿En qué me metí? ¿En qué me metí, chicos? ¿En qué me metí? Vale, no se puede, eh No voy a poder Lo acepto Acepto mi derrota ¿Dónde estás? ¡Aquí! Acepto mi derrota Pero vendé Vendré después, ¿ok? ¡Ay, mira! Así era Ahí está su... Su pulserita No me lo puedo creer, amigos ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, pues ni modo Así son batallas A veces se gana A veces se pierde, eh A veces se gana A veces se pierde, chicos Este líder de gimnasio Nos la pasó mal De hecho Voy a tener que aquí sacar No sé si me pueda meter Creo que sí me puedo meter Quiero sacar de una vez la captura Porque si no me va A matar nuevamente Cuando llegue otra vez Y no quiero eso Ya me pasé a todo Bueno, me falta este, de hecho Me falta este Igual podríamos luchar contra él Ahorita A ver, ¿dónde estás? Murciélago Ahí está el demonio Déjame pongo de este lado ¿Verdad? ¡Perfecto, chicos! Bueno, no tanto así Ah, sí, sí, sí Así está bien, eh ¡Uh! Me gusta esta Me gusta esta, chicos Ahí está Perfecto Ahí está la portadita, amigos Y bueno Por aquí creo que voy a dejar El capítulo Del día de hoy Espero que les esté encantando Esta serie Tanto como a mí Aunque luego la La pasemos un poquito mal ¡Ah, se me cerró! ¡Ah, espérate! A ver Ábrete, sésamo No, no quiere Está bueno el mecanismo, eh Ahí está Perfecto Aunque a veces la pasemos mal Y no obtengamos lo que queramos Pero así la vida Pokémon, amigos Así es la vida Pokémon Y no le podemos cambiar En lo absoluto Así es que pues nada, amigos Por aquí yo me despido Qué bueno que les está encantando Esta serie Déjate ese poderosísimo like Un gran comentario La verdad que se agradece ¡Suscríbete! Si aún no lo has hecho, chicos ¡Feliz Navidad a todos! Espero que se les estén pasando muy bien Porque yo con este Gimnasio ¡Vaya, vaya, eh! ¡Vaya, vaya! Así es que pues nada, chicos Nos vemos a la próxima Cuídense muchísimo Déjate ese poderosísimo like ¡Bye, nene!